Gracias por ver el video Gracias por su presencia Muchas gracias por su amor Se los agradezco en el corazón Entidades Intermed Y la torta también La torta también Bueno, vos vas a jugar al ajedrez, ¿no? Yo juego al ajedrez Ya me preguntaron Pero muy bien vas a jugar ¿Sabés jugar bien o...? El año pasado salí segunda ¡Upa! Bueno Bueno, bueno ¿Qué opinás de este centro? La primera y la última, ¿no? Primera socia y última socia Por eso, vamos a jugar al ajedrez ¿Cómo andás? Bien, bien, bien Bueno ¿Ganaste al truco? No, estamos ahí Estamos ahí Ah, bueno Bueno, bueno Gracias, gracias ¿A vos? No, a todos los días Qué conjunto, ¿eh? Qué conjunto Qué par, ¿eh? Qué par Acá todo Acá es un centro de jubilado De... Qué buena y de joven Mirá que está sentada al lado de un tano ¿Ah, italiano? ¿Eh? ¿Cantaste al italiano? A ver Acá hay otro A ver Él también ¿Y? Van a cantar el feliz cumpleaños El feliz cumpleaños en italiano O sea, yo la voy ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? El morfando lo puedo tragar ¡Eh! ¡Canté! ¡Canté a tu y de perdón! 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 En lo mejor del recreo, revisaba las orejas, decía que un pajarito al niño le contaba, los chicos que conversaban cuando salía un ratito, y si un granote de pinto almaba la tremolina, medio remolón porque andaba por la gente, y si en veces le chasté al preguntar de la traición, se pasaba todo el día prometiendo malas notas, y que en vez de la pelota tuvieran que metía, enseñaba diferente, y hasta de usted lo trató, y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la muerte, declaramos el golcón, y cuando vino el grado después de la enfermedad, las manos la quería tocar, de dulce se echó a llorar, y nosotros le gritamos, ah, pobre maestra mía, cómo estarás de vieja, revisaba las orejas, no tenga que nombrarte, voy a hacerlo sin testigo, por si acaso en una de esas se me pierda un lagrimón, y si tomo alguna copa, no va a ser por lo mismo, después de haberte perdido, nunca sabrá si tu olvido dejó ternura o rencor, si todos dicen que miento, pero... ¡Esa! No voy a andar dando pena, desesperado y vencido, y después de haberte perdido, nunca sabrá si tu olvido dejó ternura o rencor, si todos dicen que miento, no, cuántas veces de mañana te hice en un pago culero por ver tu cuerpo taquero y tus ojos de sultana, yo que me tengo por rana de corrido y a ver, de pasar las rosas como un capullo de rosas, cuántas veces me paré, y siempre que te miré me dejaste encaminado, vos que me estabas culando, me creíste en sus banderas, y jugando de soncera, y la distudía canzón, mientras aprovecha la ocasión de tratallarte esta queja, hoy te... ¡Upa! ¡Epa! ¡Vamos, ta! ¡Epa! Che, ¿podemos publicar en Playboy nosotros? ¡Eh! Pasa que yo te salgo. Dale, dale, dale. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a comprar uno más moderno! Bueno, que saque la estatuta... Que tenga filtro ¡Ella! Ah, vale ¿No me sacamos una? Cinco y cinco. Cinco están los zapatitos y la cartera entregan con el regalo. ¿Pensan que no? Sí, yo no sé nada. 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 Regal yo la... Bueno. ¿Listo? Listo. Listo.